Bueno, entonces arranquemos un poquito mirando qué es Redux, para empezar. Si ustedes se fijan en la documentación oficial, van a encontrar la siguiente definición. Dice que Redux es un contenedor de estado predecible para aplicaciones Javascript, y dice que también ayuda a los desarrolladores a escribir aplicaciones que se comportan de manera consistente y que se ejecutan en diferentes entornos, tanto cliente, servidor como nativo, y que de algún modo me permita a mí una facilidad en cuanto al testing. Básicamente lo que Redux provee son tres cosas. Es un lugar donde nosotros podemos poner el estado de la aplicación, es un mecanismo que nos va a permitir a nosotros mirar diferentes tipos de acciones que nos van a permitir modificar el estado de la aplicación, que vamos a ver que se van a llamar Rebusers, y es un mecanismo que también me va a permitir a mí suscribirme a determinados cambios de estado. Lo que se va a encargar Redux de cierta manera es de desacoplar el estado global de una aplicación web de la parte visual que vendrían a ser los componentes. Y por estado de la aplicación yo me refiero a varias cosas en realidad. O sea, principalmente el estado de la aplicación se trata uno de los datos que nosotros recibimos a través de una RapiRes, de una RapiRes, o podría ser un web service, y también vendría a ser todo lo que sea UI, ¿no? O sea, el estado de nuestra aplicación son los datos que recibimos, pero también son los elementos de UI que nosotros tenemos que son los que muestran esos datos. Por ejemplo, si un panel está desplegado o no, si tiene que aparecer o no determinada información del usuario en el header, un mensaje de error, una notificación, ¿sí? O sea, todas esas cosas conforman mi estado de la aplicación, ¿sí? Entonces, de algún modo lo que Redux me permite es poner justamente ese estado de la aplicación de un modo global y poder modificarlo y acceder al mismo mediante determinadas acciones. Bien. Redux es una librería que es bastante chica, debe tener aproximadamente unos 2K, más o menos. Y una de las principales características que tiene es que es Javascript puro, por lo que de algún modo es agnóstica, digamos, al framework, ¿sí? Yo puedo utilizar Redux con Angular, puedo utilizar Redux con Polymer, lo puedo usar con React, lo puedo usar con Web. Es decir, no tiene ninguna dependencia en cuanto a tecnologías. Acuérdense que nosotros en el primer workshop siempre decíamos que esa era la idea principal de React también, ¿no? Si es que yo, de algún modo, tenga esa libertad de poder trabajar con distintos tipos de componentes, de no tener ninguna dependencia hacia otras tecnologías, y de que la aplicación se pueda construir en base a las necesidades del proyecto, a las necesidades del desarrollador, y no estar atado a una estructura en particular, ¿no? Esta misma filosofía también la sigue Redux. La instalación es muy sencilla, si corren un npm install Redux, van a tener la última versión estable, y después vamos a ver que para el caso de React, es decir, nosotros queremos usar Redux particularmente con React, vamos a... Ahí como que no se compartió más la pantalla. Ah, bueno. A ver. Espérate que chequeo. ¿Se cortó? Dame un segundo, ¿no? Así está como un tildado, espera que lo vuelvo a cargar. También me noto que está abriendo Zoom de nuevo. Eso que no es viernes, che. Se lo vio en el noquí semana, no lo voy a ir a la máquina. Claro. El Zoom ya tiene aire de viernes. Ahí está cargando, ¿no? Compartir pantalla. A ver ahí si se volvió a ver. Ahí está, sí. Bien. Ahí está. Bien. Bueno, como les decía, la instalación muy sencilla, o sea, corriendo un npm install con Redux, van a tener la versión estable. Y si lo vamos a utilizar con React, vamos a necesitar, primero y principal, del package React Redux, que es el que nos va a permitir efectivamente conectar nuestra aplicación React con Redux. Y después podemos, uno, disponer del package Redux DevTools, que lo vamos a ver después cuando veamos el ejemplo de la aplicación. Pero básicamente es un set que nos permite a nosotros poder ver en tiempo real cómo está funcionando todo el flow de la aplicación en Redux. Entonces vamos a poder ver los estados globales de la aplicación en este tree de estados, vamos a poder ver qué acciones se dispararon, y también vamos a poder como hacer un time travel entre los distintos estados, y poder hacer un jump a ese estado, y ver, digamos, qué pasó en ese momento. Pero después lo vamos a ver más en detalle y tal vez lo puedan entender mejor, pero bueno, la verdad que es una característica de Redux que está muy buena. Bien, Redux tiene básicamente tres principios que son fundamentales. El primer principio es que todo el estado de la aplicación, como yo les decía, todos estos datos de mi aplicación, van a estar contenidos en un único árbol que está almacenado en un único store. Es decir, solamente hay un store en toda la aplicación. Y todo lo que cambie dentro de mi aplicación, ya sea datos, ya sea estado de UI, está contenido en este objeto que se llama state o state tree. La principal característica de Redux es que es unidireccional, por lo tanto yo voy a tener un solo store en la aplicación que va a contener todo eso. El segundo principio se basa en que el estado es de solo lectura. Es decir, la única manera que yo voy a tener de cambiar un estado de mi aplicación es emitiendo una acción. Y básicamente, ¿qué es una acción? Es un objeto JavaScript que tiene al menos un atributo type que indica el tipo de acción que yo estoy emitiendo, y también puede tener determinados datos que vayan asociados a esa acción, ¿sí? Como por ejemplo podría ser, yo voy a emitir una acción que sea show notification, imagínense, y voy a mandar un atributo que se llame messaging, que adentro va a tener un texto. Entonces esa acción lo que va a hacer es, de algún modo, modificar un estado de la aplicación que podría ser mi componente de notificaciones global, y va a emitir una acción que me va a permitir a mí mostrar una notificación. Eso es básicamente lo que sería el principio de acción. Y el tercer principio se basa en que los cambios se hacen siempre mediante funciones puras. Como nosotros no podemos modificar el estado directamente, sino que lo tenemos que modificar a través de acciones, y el estado está almacenado en este store que es único, para especificar cómo nosotros queremos realizar los cambios en este árbol de estados, vamos a utilizar funciones puras, que esas funciones se llaman reducers, ¿se acuerdan que se los mencioné antes? ¿Y por qué son funciones puras? ¿O qué es en realidad una función pura? Es una función que ante los mismos datos de entrada siempre devuelve el mismo resultado, ¿sí? Entonces el reducer es simplemente eso, es una función que va a recibir dos parámetros, el estado inicial y una acción, y dependiendo del tipo de acción, va a emitir una operación que va a cambiar el estado. Pero siempre de manera inmutable. Es decir, nosotros no vamos a poder modificar el estado, sino que vamos a crear una copia del estado, a partir del anterior, con este nuevo valor. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder, primero, rastrear los errores de una forma mucho más sencilla, y por otro lado, poder tener esta especie de history, del estado de nuestra aplicación, y poder de algún modo poder ir viendo qué fue pasando, ¿sí? Al principio puede parecer, o sea, yo les nombro estos tres principios, y puede parecer un poco confuso y no se puede entender, pero ahora cuando veamos cómo funciona Redux, veamos en detalle cada uno de estos componentes que tiene, van a ver que es mucho más sencillo. Entonces, clarifiquemos de algún modo estas especies de conceptos que yo les mencionaba. Nosotros en Redux vamos a hablar de reducers, vamos a hablar de actions, vamos a hablar de stores, y vamos a hablar o no de middleware, que eso va a depender de nuestra arquitectura. El store es básicamente el que se encarga de manejar los estados, y tiene cuatro responsabilidades básicas, que es almacenar el estado global de la aplicación, dar acceso al estado mediante el método GetState, permitir que el estado se actualice mediante un dispatch, y registrar determinados listeners que nos van a permitir a nosotros suscribirnos a determinadas acciones. Los actions son objetos que son planos, y lo único que hacen es disparar una determinada acción, ¿sí? Es decir, son comandos que nosotros vamos a tener para poder arrancar este proceso de modificar un estado. Después vamos a tener los reducers, que eran los que les comentaba, esas funciones puras, que lo que van a hacer es recibir una acción, y según el tipo de acción, van a devolver un nuevo estado. Y después podemos tener o no los middleware, que son una especie de intermediario entre el dispatch de la acción y el reducer. Y básicamente el objetivo que tienen es interceptar la acción y poder hacer alguna especie de lógica para ver si es necesario o no continuar con la acción. Por ejemplo, ¿para qué se podría usar un middleware? Se podría usar, por ejemplo, para hacer determinadas validaciones en las APIs. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo tengo una API que está entrando a mi aplicación, qué sé yo, de algún modo poder testear si la llamada es un authorized o no, y en base a eso, ver si tengo que redireccionar la aplicación hacia otro lado, o si continúo con la acción que venía haciendo esa API. O sea, funciona como una especie de intermediarios que me permiten a mí hacer determinados filtros antes de que la acción se ejecute. Y este es básicamente la... Este gráfico, digamos, es básicamente la arquitectura que tiene Reboot. Entonces, fíjense cómo se van unificando las partes. Nosotros primero vamos a tener el View Provider. El View vendría a ser la vista, y en nuestro caso vendría a ser React, ¿sí? Nosotros en la vista vamos a tener determinadas pantallas, que es esto de acá, y este usuario o el usuario va a tener determinada interacción con la vista, ¿sí? Ya sea, no sé, mediante el teclado, mediante el mouse, es decir, va a producir acciones sobre la vista, que es esta parte de acá. Entonces, yo tengo una vista que es React, tengo un usuario que interactúa con la vista, y cada interacción que el usuario realiza con la vista va a generar una acción, ¿sí? La acción lo que hace es disparar una especie de type, como yo les decía, que es la acción que el usuario ejecutó, y puede enviar o no determinados tipos de datos. Y eso va a ingresar a todo lo que sería el Store. El Store adentro tiene determinados tipos de pasos. Yo puedo tener un no o no un middleware, que es el que me puede llegar a filtrar la acción y ver si seguir el camino o no. Puedo tener distintos tipos de reducers, que vamos a ver que yo puedo combinarlos de algún modo, si quiero separarlos, como para tener una lógica un poco más clara, o puedo tener uno solo. Y una vez que la acción esa entra adentro del reducer, el reducer lo que hace es generar una copia del estado con el nuevo valor, y volver a mandar ese nuevo estado a la vista para poder actualizar la UI. A ver, esperen que voy a volver acá. Tal vez todavía no se entienda mucho, pero ¿hasta ahora alguien tiene una duda o una consulta? Fíjense que, digamos, es como yo les decía, Redux funciona mediante una filosofía unidireccional. Entonces, siempre se sigue un único camino. Yo tengo la vista, disparo una acción, la acción puede o no reentrar al middleware, entra el reducer, el reducer lo que hace es generar una copia del nuevo estado, y eso vuelve a la vista, y efectivamente se refleja en la UI. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de arquitecturas? La ventaja es que yo siempre voy a saber a dónde está el error en mi aplicación. ¿Por qué? Porque yo cada cosa que tengo que hacer, tengo que disparar una acción. Es decir, si quiero abrir un modal, tengo que disparar una acción. Si quiero ocultar un tab, tengo que disparar una acción. Todo lo que yo voy a hacer en mi aplicación, va a ser mediante acciones. ¿Y eso qué me permite a mí? Me permite rastrear muy fácilmente, digamos, dónde me estoy equivocando. Porque si hay un error, el error tiene que sí o sí venir a partir de ese flow unidireccional, no puede venir de otro lado, ¿sí? Porque el camino es único. Que lo que pasa es que a veces, o lo que pasaba en las otras aplicaciones, que utilizaban otro tipo de arquitectura, es que yo puedo tener datos que vienen de varios lugares, puedo tener varios stores, puedo tener una vista que se comunica con varios stores, y muchas veces no sé efectivamente de dónde está viniendo el error. Entonces, tener una arquitectura unidireccional, más todas las ventajas que me provee React, y todo lo que había la estabilidad de la aplicación, la calidad del código, y el testing de la aplicación, sea mucho más efectivo, ¿sí? O sea, son todas partes que se van sumando, y que en conjunto, digamos, logran todo este tipo de ventajas. Entonces, arranquemos a ver, perdón, lo que sería una acción, ¿no? Es decir, empecemos por esta partecita del diagrama. Las acciones, como yo les decía, son funciones que pueden o no recibir determinados parámetros, y van a devolver una acción. Fíjense cómo sería la estructura, ¿no? Si yo tengo una función, que en este caso la voy a llamar Add to Do, que recibe un texto como parámetro, que podría seguramente venir de un input, y esta función lo único que me va a retornar es una acción, que tiene un type, que va siempre en mayúscula, y que generalmente, como convención, sigue el mismo nombre que la función, y que tiene determinados tipos de datos, ¿no? Puede tener un texto, puede tener, no sé yo, otros tipos de datos que vengan del input, puede tener un JSON, un array, o lo que sea que yo necesito mandar, ¿no? diríamos que sería como un payload, o sea, puede tener, aparte del type, determinados tipos de datos. El type sí o sí es obligatorio, ¿sí? Un action creator, una acción, siempre tiene que retornar un type. ¿Por qué? Porque en base al type, el dispatcher, perdón, el reducer, va a saber qué es lo que tiene que ejecutar. Y después, como les decía, puede tener o no determinados tipos de datos. Una vez que yo disparo la acción, vendría a ser esta parte, ¿no? Yo tengo un action creator, que es esta función, como les decía, que retorna a este objeto, y esto va a pasar, o no, al middleware, mediante esta función que se llama store.dispatch, y que, como parámetro, recibe una acción. El store, como habíamos hablado, es único, ¿sí? Solo voy a tener un solo store en toda la aplicación. ¿Y cómo hago para crear un store? Bueno, básicamente, lo primero que voy a hacer es una especie de import de create store del package Redux, y le voy a pasar como parámetro el reducer o la combinación de reducers que yo voy a utilizar, ¿sí? En ese caso, fíjense, yo digo, bueno, voy a crear un store, haciendo uso de la función de Redux, que es justamente para esto, y le puedo pasar dos parámetros, mi reducer o mis reducers, que después ya lo vamos a ver cuando veamos la aplicación de ejemplo, y puedo también pasarle, si quiero, un estado inicial de la aplicación, es decir, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de una aplicación para hacer ToDoS, para crear ToDoS, lo que le puedo pasar es mi estado inicial, que es un array de ToDoS vacío, eso le puedo decir, bueno, mi estado inicial de la aplicación va a ser un array que no va a tener ítem, en este caso, y después lo que voy a hacer es hacer un export de ese store, ahora vamos a ver cómo conectamos ese store con la aplicación real, yo primero les muestro los conceptos, digamos, como para que más o menos tengan una idea de qué hacen, y después vamos a ver que cuando lo veamos en el código, es mucho más fácil de entender, cómo se conectan todas las partes, pero me pareció que por ahí primero estaría bueno e ir más a lo teórico. Me pareció a mí que había una pregunta. Perdón, ¿el middleware es una función también? En realidad, el middleware es como si fuera una función, sí, o en realidad yo hago un export de una función. Lo que hace el middleware es, de algún modo, actuar como un intermediario, ¿sí? Entonces, si yo, cuando creo mi store, vamos a ver en el código que yo, aparte de los reducers, también puedo de algún modo decirle cuáles son los middlewares que yo voy a usar. Entonces, cuando el store está creado, lo primero que hace antes de pasar a los reducers, se fija cuáles son los middlewares que tiene y esos middlewares ejecutan la acción intermediaria, por así decirlo. Pero sí, en realidad son funciones, lo único que yo tengo que hacer un export, digamos, de la función esa para poder exponérselo al store. Ahora después vamos a ver un ejemplo de un middleware sencillo. El store tiene determinados métodos que son, digamos, los que expone, ¿no? Como la API que tiene. El dispatch, que es el que me va a permitir a mí disparar una acción y es la única manera que yo tengo de modificar un estado. El subscribe, que lo único que hace es agregar como una especie de listener a algún estado que yo quiera ver y se va a llamar cada vez que esa acción es disparada. Después voy a tener el getState, que lo que me permite a mí es ver el árbol de estado actual de la aplicación y después puedo también utilizar el replace reducer que lo que me permite a mí es hacer como un reemplazo del reducer actual para calcular el estado. Es medio raro, pero bueno, es uno de los métodos que me provee el objeto store en sí. Entonces, siguiendo con el ejemplo de este estudo, por ejemplo, si yo quisiera agregar un nuevo ítem en mi aplicación, lo primero que tendría que hacer, como yo les comentaba, es agregar una acción que va a ser addToDo, como habíamos visto antes, de Action Creator y lo que voy a tener que hacer después es hacer un store dispatch. Entonces, yo lo que voy a decir es, bueno, voy a tener un Action Creator que es una función que recibe un texto como parámetro y que va a ser un return de un action que tiene un type que es addToDo y que tiene un texto. Una vez que tengo eso, ahora digo, bueno, voy a hacer un dispatch, ¿sí? Es decir, voy a disparar esa acción para que efectivamente me haga un cambio de estado en mi aplicación. ¿Cómo hago? Llamo a esta función addToDo que creé y le paso como parámetro el texto que podría ser el que ingresó el usuario en ese input. La acción va a entrar en el middleware si es que tengo alguno y finalmente si el middleware decide o no que esa acción siga su curso va a terminar entrando en el reducer. Y antes de entrar a, digamos, antes de hablar de los reducers que son efectivamente los que cambian el estado de la aplicación, les destaco este concepto que es el de inmutabilidad porque Redux siempre asume que nunca se modifica el estado directamente, ¿sí? Es decir, la idea es que siempre se debe devolver un nuevo objeto con el estado. Entonces, este concepto de inmutabilidad es lo que le permite a React junto con Redux suscribirse de algún modo a actualizaciones específicas del estado y poder hacer esta especie de time travel, ¿se acuerda que yo les comentaba? Que era de poder ir viendo cómo fue cambiando el estado de mi aplicación, ¿sí? Como si fuera un history de estados o de cosas que pasan en mi aplicación. Bien, entonces, acuérdense que yo les decía, tenemos el action creator, hago un dispatch, imaginemos en este caso que no tenemos un mid del lugar, esto pasa al reducer. ¿Cómo luce un reducer? Básicamente luce de esta forma, fíjense. Lo que hace es, digamos, de algún modo chiquear cuál es el action, ¿sí? Y en base a el action, lo que va a hacer es devolverme una copia del estado que yo tengo en mi aplicación. En este ejemplo, vamos a ver algo que no se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo les decía que siempre tenemos que seguir el concepto de inutabilidad. Y eso quiere decir que yo siempre tengo que devolver una copia del estado y no modificar el estado directamente. Entonces, en este caso, yo cuando recibo un action de tipo aptudo, acá estoy haciendo un stay.push, es decir, estoy modificando el estado directamente, lo cual es incorrecto, no tengo que hacerlo de esta forma. La forma correcta es trabajar de esta forma. Por ejemplo, ¿no? Yo, en el caso de que sea un aptudo, devuelvo un array nuevo que es una copia del estado actual mergeado con los nuevos datos que yo tengo, ¿sí? Es como una especie de, bueno, en este caso, de un object .assign, ¿sí? Es decir, se hace un merge entre lo que yo ya tenía en el estado más los cambios que yo tengo y devuelvo un nuevo objeto en base a esas nuevas propiedades, pero nunca modifico el estado inicial, ¿sí? Sino que devuelvo una copia de ese estado con los nuevos valores. Y eso es lo que me va a permitir a mí poder, de algún modo, ir rastreando, digamos, como yo les decía, este estado de árboles de la aplicación y ir viendo cómo se va modificando. Pero siempre teniendo presente que yo voy devolviendo copias del TDI que yo tengo, ¿sí? Nunca lo modifico directamente. Entonces, como veíamos acá, básicamente un reviewer funciona, o luce de esta forma, es una función que recibe dos parámetros. El primero es el estado inicial y el segundo es una acción, ¿sí? Entonces, como les mostraba, dependiendo del tipo de acción, va a ser una operación u otra y siempre de manera inmutable, ¿sí? Es decir, nunca modifica el estado directamente, sino que crea una copia a partir de la anterior. Esperen que vi un comentario. ¿Esas copias dónde quedan? Es decir, esas copias nosotros tenemos el State Tree, que es este único store que yo tengo dentro de la aplicación. Ese State Tree tiene un estado inicial y lo que va haciendo es generando distintas copias en base a los cambios que yo les voy haciendo. Se los voy a mostrar acá, si bien después lo vamos a ver. Esta es una extensión que se llama Redux DevTools, está muy buena, es justamente para trabajar con React y con Redux. Y lo que hace básicamente es ir haciendo toda esta especie de, es decir, reflejando en esta consola todos estos cambios que yo les voy comentando. Disparar una acción, muestra la acción, muestra cuál es el estado, muestra cuál es el nuevo estado, y va mostrando el árbol actual. Entonces, fíjense que yo acá tengo una aplicación un todo, como yo les iba mostrando, que tiene un input y tiene acá un botoncito que me permite agregar. Por default, esta aplicación tiene este estado, ¿sí? Este estado inicial. Un array de todos vacíos, como veíamos en el slide, y después tiene un visibility filter, que es la propiedad que va a manejar estos filtros, como valor, show all, ese sería el valor por default, ¿sí? Entonces, este sería mi árbol de estados inicial. Cada vez que yo hago un cambio en el árbol, ¿sí? Me va a devolver una copia de esto modificada, ¿sí? Y esa copia va a y lo que va a hacer es ir teniendo como una especie de objeto global donde yo voy a ir guardando todas esas copias de estados y puedo incluso ir viéndolas. Por ejemplo, si yo acá vamos a poner escribo text o text y hago clic en add. Fíjense, acá me ha aparecido una acción nueva que es la que yo disparé en el código cuando yo hago clic en el botón que se llama add to do, ¿sí? Fíjense que ahora el estado que es este tree de acá me cambió. Fíjense que ahora yo en este array de to do's tengo un ítem adentro que tiene un ID, tiene un texto y tiene un complete and fault, ¿sí? Si yo por ejemplo acá hago clic en div, fíjense que me hace como una especie de comparación entre el largo al anterior y el actual. Entonces me dice, bueno, el largo al anterior no tenía nada y el actual ahora se le agregó un nuevo ítem. ¿Qué se modificó? solamente se modificó la propiedad to do's. Fíjense que no me está mostrando la propiedad visibility filter. Solamente me está mostrando el array que se modificó. Y acá, como ven, me agregó la acción add to do's, que es la que yo disparé para poder agregar este ítem al array que yo tenía, ¿sí? Cuando le hago clic en el ítem disparó otra acción que se llama to do's, que lo que hizo fue ponerme este ítem como completo, ¿no? Y si yo me fijo, fíjense que acá en el div ahora me dice, bueno, ¿qué cambió? Cambió que la propiedad complete de ese ítem pasó a true, cuando antes estaba en false, ¿sí? Entonces, ¿se entiende, digamos, cómo de algún modo me va armando toda esta especie de historia en mi aplicación? Fíjense, acá me va mostrando todas las acciones que voy disparando e incluso yo puedo decir, a ver, para, quiero ver que, o sea, estoy en el to do's, ¿no? Imagínense que acá tengo un error. Y digo, che, quisiera ver qué pasó en este to do's, que no, o sea, no me acuerdo, o sea, entonces yo puedo hacer un job y lo que hace es volverme a cómo estaba el árbol en ese momento y es como que yo puedo viajar a través de la aplicación, ¿no? Viajar a través de ese árbol. Entonces vengo acá y digo, ah, mira, en esta parte, en esta action, el árbol estaba de esta forma, el complete estaba en false, el disability y el filter estaba en show world y en el triple to do, el complete estaba en true, bueno, cambió y hizo tal cosa. Entonces fíjense qué bueno que está este concepto, ¿no?, de poder ir como viajando a través de los estados de mi aplicación y imagínense que obviamente el testing o poder detectar errores, detectar cambios, es mucho más sencillo, ¿no?, porque yo tengo esta especie de tracking de qué cosas fueron pasando. ¿Se entiende un poquito más ahí mirándolo en la consola? Ahora lo vamos a seguir viendo en detalle. Bien, entonces como les decía, sí, perdón, ah, pensé que ahí nadie ha hablado. Como les decía, ¿no?, el reducer es básicamente una función que recibe un estado y un action y que en base a eso me va a devolver esta nueva copia del árbol que yo voy a utilizar para poder actualizar mi UI. Y después, como yo les comentaba, antes del reducer podemos o no contar con una especie de mid-ledware. Y los mid-ledware, respondiendo a lo que habíamos hablado antes, son funciones, o sea, que lo que hacen es ejecutarse entre que se emite la acción y que cambia el estado, ¿no? Y no me quiero extender mucho sobre los mid-ledware porque podríamos hacer un workshop completo sobre esto, digamos, un tema muy amplio, hay un montón de cosas para ver, pero sí lo que me gustaría contarles es que existen ciertos mid-ledware que ya están disponibles, que nos facilitan bastante el trabajo, que son de los más utilizados y que son los que generalmente se suelen utilizar cuando trabajamos con aplicaciones complejas utilizando Redux y React. De algún modo, Redux, por esta naturaleza funcional que tiene, está siempre pensado para lo que son tareas sincrónicas, ¿sí? Es decir, yo tengo un state, tengo un action y recibo un estado nuevo. Pero, de la forma en que trabaja JavaScript, lo más común es que nosotros trabajemos con formas asincrónicas, ¿no? Es decir, cada vez que nosotros hacemos una llamada a una API, es algo que es asincrónico. Y lo que nosotros generalmente hacemos es tener las promise, ¿sí? O sea, una vez que la API me retorna efectivamente el dato, lo que yo le estoy pidiendo, quiero modificar o quiero hacer determinados tipos de acciones en base a esa promise que va a volver, ¿sí? Digamos, que se va a ejecutar. Y entonces, cuando ya empezamos a trabajar con acciones asincrónicas, es en donde entran en juegos estos conceptos de los middle wars. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacerlo a mano, por así decirlo, en Redux, tendríamos como que para cada API que llamábamos a hacer con una especie de tracking del dispatch, ver qué tipos de acciones me fue retornando y en base a eso, digamos, modificar el store. Y los middle wars ya me dan todas estas funciones, digamos, ya me dan todos estos problemas solucionados. Los más comunes que se suelen utilizar son RealFunk y Redux Promise, que son justamente para trabajar con lo que son funciones asincrónicas y lo que me permiten a mí es hacer un dispatch de una función que devuelve una promise, ¿sí? Entonces, es decir, yo hago una especie de llamada asincrónica y automáticamente que se ejecuta la promise me permite a mí hacer una especie de dispatch para poder ejecutar esa acción. Y después, bueno, ahora últimamente también está bastante en uso Redux Saga que es muy parecido a lo que sería RealFunk pero, bueno, trabaja con una especie de generators que es también para trabajar con cosas asincrónicas. Pero, bueno, básicamente la idea y lo que me gustaba que sepan es que cuando empiecen a trabajar en una aplicación grande y empiecen a trabajar con conceptos asincrónicos que recuerden que ya existen un montón de mil que ustedes directamente lo van a poder importar en su store y ya les va a solucionar un montón de problemas asincrónicos que se les van a presentar. Los más conocidos como les dije Thank Promise y Saga son los que más se usan últimamente. Bueno, entonces antes de entrar en el código como para ver digamos cómo está estructurada la aplicación y cómo conectamos Reads con React tenemos que tener en cuenta digamos cuáles serían las razones por las cuales yo debería utilizar Redux. Yo tendría que utilizar Redux si yo tengo en mi aplicación una misma pieza de estado que necesita ser mapeada en múltiples componentes. ¿Qué sería eso por ejemplo? El session. Es decir yo puedo tener un objeto session que adentro va a tener los datos del usuario y son datos que yo los tengo que compartir con varios componentes por ejemplo con el componente de header para mostrar los datos del usuario a lo mejor con un componente que no sé que necesite ciertos datos del usuario que está en sesión entonces cuando yo encuentro ciertos conjuntos de datos en mi aplicación que los voy a tener que compartir con varios componentes es una buena excusa o una buena pista que me va a dar a mí poder trabajar con Reelux otra podría ser por ejemplo componentes globales que yo los tengo que acceder desde cualquier lugar un ejemplo tooltips modals notificaciones alguna especie de wizard de getting status que yo tenga mi aplicación es decir cuando yo ya empiezo a tener componentes que pueden ser accedidos desde cualquier lugar que son globales a mi aplicación es otra causa por la cual yo necesitaría de un framework como Reelux otra podría ser cuando yo empiezo a tener problemas de jerarquía es decir empiezo a tener componentes que van pasando muchas propiedades a sus hijos como una especie de componente que le pasa propiedades a otro que le pasa propiedades a otro entonces empieza a ser como un acoplamiento de componentes que me indican a mí que no estoy trabajando de la forma más óptima otra de las pistas podría ser también cuando tengo un componente que tiene demasiada lógica asociada a los estados y yo tengo digamos empiezo a setear determinados estados el código empieza a crecer y se va me va siendo muy difícil de poder mantener ese componente entonces lo que me va a permitir Redux a mí es poder separar la administración de esos estados y delegarle esa responsabilidad a los Redusers con lo cual el código se me hace mucho más legible ¿por qué? porque yo en mi componente solamente voy a tener estados particulares que a lo mejor necesito para manejar determinadas lógicas pero toda la parte grosa digamos de los estados de mi aplicación ya la va a empezar a manejar Redux y no React y entonces como que desacoplo lógica de los componentes y otra podría ser también cuando yo necesito empezar a cachear estados de las páginas ¿no? que por ejemplo imagínense que yo a lo mejor tengo tres tipos de páginas que yo voy navegando entre una y otra y cuando voy pasando de una página a otra necesito compartir estados entre esas páginas ¿sí? por ejemplo búsquedas pónganse que hago una búsqueda la búsqueda no sé me transiciona hacia otra página que tiene una grilla con los resultados de la búsqueda y en la grilla hago clic y me abre un modal en otra página entonces empiezo a compartir estados entre distintos tipos de componentes ¿sí? y eso de algún modo empieza a aumentar la complejidad de mi aplicación entonces todas estas son pequeñas cosas que yo voy a ir encontrando cuando la aplicación va creciendo y que me plantean a mí esta necesidad de poder trabajar con un framework ya sea Flux o Redux pero que digamos sí o sí me llevan a mí a empezar a utilizar React con otro tipo de tecnologías ¿alguna duda consulta hasta acá? Bueno ¿cómo conectamos React con Redux? Es bastante sencillo vamos a ver como yo les decía que Redux va a controlar los cambios de estado de la aplicación y React se va a encargar de renderizar esos estados en la UI ¿sí? Lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que para poder usar React con Redux yo necesito buscar componentes que se van a llamar top level o tienen varios nombres componentes top level o de high order o smart components que van a ser los componentes que van a interactuar con Redux y después voy a tener que ver cuáles son los componentes que se van a llamar componentes de presentación o dump components que son los que solamente se van a encargar de la parte de UI pero no van a tener conocimiento de qué pasa con Redux ¿sí? Esto es fundamental y es una cuestión que es de arquitectura digamos ¿por qué? porque en base a esto es como se va a ir armando mi estructura de aplicación ¿sí? como les decía cuando yo trabajo con Redux junto con Redux lo primero que tengo que hacer es identificar estos componentes que yo los puedo llamar containers o componentes smart o componentes high level o como le quieran llamar y mis componentes de presentación estos componentes de high level son los que se preocupan sobre cómo funcionan las cosas ¿sí? son generalmente componentes que no tienen mucho DOM excepto algunos de de wrapping o esas clases de cosas y son los que se encargan de proveer los datos y el comportamiento a otros componentes y son los que se comunican con Redux ¿sí? mientras que estos otros componentes que van a ser estos componentes de presentación son los que básicamente se preocupan cómo van a lucir las cosas y generalmente son componentes que reciben propiedades que renderizan cosas que tienen muchos estilos que tienen mucho DOM pero que no tienen idea de dónde vienen esos datos y tampoco tienen idea sobre Redux ¿sí? de lo único que se encargan es de mostrar cosas a nivel de UI ¿y cómo hago para poder identificar estos estos conceptos ¿no? es decir cómo voy armando yo mi aplicación y pensándola digamos utilizando React y con Redux siguiendo este ejemplo de todos que yo les mostraba lo primero que yo tengo que hacer se acuerdan como dijimos en el workshop anterior es identificar secciones de UI ¿sí? es lo primero y lo principal que yo tengo que hacer en este caso yo lo que voy a decir es bueno yo voy a tener una especie de input ¿sí? que lo puedo llamar Add to Do que va a ser donde yo voy a tipear mi ítem puedo decir que también voy a tener como una especie de To List que adentro contiene una lista ¿sí? y bueno podría decir que también voy a tener como una especie de filtro ¿no? entonces es como que de algún modo yo identifico estos componentes de containers o de high level ¿no? es como que yo digo bueno identifico a grandes rasgos mis secciones que seguramente adentro tengan otros componentes es decir seguramente este Add to Do adentro tenga un componente que se encargue del input tal vez otro que se encargue del botón que tiene seguramente este componente To Do List adentro tenga un componente que sea no sé una lista que adentro tenga ítems y este filtro seguramente adentro tenga otros componentes que hagan no sé muestran los filtros que lo muestren activo o no pero la idea principal es poder identificar estos componentes de high order que son los que se van a comunicar con Redux y que le van a pasar a los componentes que son de tipo de presentación los datos necesarios para que puedan mostrar la UI en base a los estados que yo tengo bien entonces lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuáles van a ser mis acciones y cuáles van a ser mis estados es decir yo digo bueno ya tengo más o menos identificados mis componentes y después digo bueno qué acciones va a emitir cada componente ¿sí? qué estado yo voy a tener por ejemplo si yo me fijo en el AddToDo estados no tendría ninguno ¿por qué? porque la UI del componente no cambia mucho es decir cuando yo tengo este input acá como que de algún modo no tengo ningún estado ¿por qué? porque este este componente es siempre el mismo cualquiera sea en la entrada que yo tenga ¿sí? no cambia su UI en base a lo que ingrese pero sí va a tener una acción ¿sí? que la acción vendría a ser la interacción que tiene el usuario con ese componente y en este caso ¿cuál sería? sería el AddToDo ¿sí? es decir cuando el usuario va a clic en este botón esta es la acción que se va a emitir entonces yo identificando ese tipo de cosas voy armando de algún modo cuál va a ser mis estados globales de la aplicación y cuáles van a ser mis acciones ¿sí? entonces ya acá tengo una acción que va a ser AddToDo sigo por ejemplo con el segundo componente que era ¿se acuerdan? este de acá el ToDoList entonces acá digo bueno acá sí voy a tener un estado ¿por qué? porque este componente va a tener una UI diferente según el array de items que yo le pase ¿sí? es decir si le paso un array de un elemento va a mostrar uno si le paso uno de tres va a mostrar tres si el ítem está marcado como checker digamos me lo va a mostrar con una línea entonces este componente cambia su UI según el estado entonces ahí yo voy a identificar que voy a tener un estado que se va a llamar ToDo que era este que yo veía acá ¿sí? un array de ítem ¿por qué? porque sin ese array yo no puedo efectivamente mostrar cuáles van a ser los ítems que voy a tener o los que voy creando y después voy a tener otro estado que va a ser este Visibility Filter que es el que me va a permitir a mí poder filtrar en base a lo que yo chequeé acá abajo si está activo si está complete y poder ver digamos según el filtro cuáles son los ítems que yo tengo entonces identifico dos estados ¿sí? y después ¿qué acciones voy a tener? bueno como acción voy a tener tal vez una acción que se llame ToDo ¿por qué? porque cada vez que yo haga clic arriba de uno de los elementos voy a modificar su estado complete ¿sí? entonces esa es una interacción que yo tengo con el usuario y es una acción que yo tengo que emitir para poder modificar el estado de mi aplicación y así voy haciendo con cada una de las secciones que voy identificando ¿sí? en este caso de los filtros lo mismo necesito saber mi filtro actual y obviamente cada vez que haga clic adentro de un filtro voy a necesitar también poder emitir una acción que me permita a mí cambiar el filtro de mi ítems y acá sería más o menos cómo van a ir luciendo estos action creators ¿sí? voy a tener un action creator que se va a llamar A To Do hay que recibir un texto otro que se va a llamar Set Visibility Filter que se va a disparar cada vez que yo hago clic en algunos de estos elementos de acá ¿sí? y voy a tener otro To Do que es el que se va a disparar cada vez que yo haga clic arriba del ítems y después voy a tener para cada uno de esos actions mi digamos mi case dentro del reducer ¿sí? entonces fíjense que el reducer acuérdense que era una especie de switch donde chequeaba el type de la acción y en base a la acción devolvía una copia del nuevo estado según los datos que yo le fui pasando ¿no? entonces en este caso a To Do me devuelve lo que ya tenía en el array de To Do más el nuevo ítem que yo agregue si le doy un To Do me devuelve lo que ya tenía con esa propiedad modificada si le hago clic en el Set Visibility Filter me devuelve el filtro nuevo y después voy a tener mis componentes de presentación acuérdense que lo que yo les decía ¿no? que seguramente adentro del Add To Do voy a tener un Add To Do Form adentro del To Do List voy a tener una especie de lista en el footer tal vez tenga mis filtros y les muestro les voy a mostrar para que vean vamos a ver acá cómo va luciendo más o menos esta aplicación ¿no? entonces vamos a ver el código fíjense generalmente una aplicación de React con Redux tiene esta estructura una carpeta Actions que adentro contiene todas las acciones ¿sí? acuérdense que las acciones son la única forma que yo tengo de poder modificar un estado una carpeta de Components y una carpeta de Containers acuérdense lo que les decía Containers son mis elementos globales y los Components son o Presentational ¿sí? los que trabajan más con todo lo que sería la UI esto puede variar el nombre según como lo quieran llamar y después voy a tener generalmente una carpeta de Red Users que digamos lo que se generalmente se utiliza es tenerlos separados por una cuestión de facilidad de código ¿no? es decir todas las acciones relacionadas en este caso a mi item todas las acciones relacionadas a los filtros y después una especie de Index ¿sí? que lo que va a hacer es un Combined Reducer acuérdense que yo les decía que cuando yo creo un Storm le puedo pasar un Reducer o un Combined de Reducer entonces lo que hace de algún modo Redux es juntar todos los Reducers que yo tengo y pasárselo al Storm en este caso yo tengo los de Todo separados de los de Filter y lo que hago es decir bueno voy a utilizar la función Combined Reducers de Redux y le voy a pasar cuáles son todos los Reducers de mi aplicación ¿sí? entonces cuando yo cree mi Storm lo que le voy a decir es bueno utiliza todos estos Reducers que yo tengo ¿cómo conectamos React con Redux? bueno es bastante sencillo lo que yo tengo que hacer en mi index es obviamente hacer un import del método Create the Storm y lo que voy a hacer es pasarle los Reducers que yo quiero que tenga ¿sí? acuérdense que el Reducer era el que recibía la acción y se encargaba de modificar el estado y en este caso yo le paso esto que es lo que me permite a mí poder usar esa extensión ¿sí? si ustedes se bajan la extensión van a ver que un requisito que tiene es agregarle este parámetro al Create Store para poder conectar todo el Store con esa extensión y una vez que creo mi Store acuérdense que yo tengo un solo Store en toda la aplicación lo que hago es hacer un wrap de mi aplicación dentro de un Tag Provider y pasarle como parámetro el Store que yo creé de esta forma yo conecto React con Redux ¿sí? ¿se acuerdan que nosotros en el workshop anterior habíamos visto el render y decíamos bueno le paso qué renderizo y dónde ¿sí? el único cambio es que lo que yo renderizo tiene que ir metido adentro de este Provider pasándole como parámetro el Store que yo creé eso es todo ya de esa forma yo tengo conectada mi aplicación React al Store de Redux ¿hasta ahora alguna duda? bien una vez que conecté el Store a mi aplicación yo voy a tener determinados componentes que acuérdense que eran los de High Order que son los que van a estar relacionados a Redux ¿sí? en este caso es el AddToDo el Filter y el VisibilityToDo el AddToDo que era el que digamos contenía todo esto de acá que es este este el AddToDo ¿sí? fíjense que está conectado a Redux mediante la función Connect ¿sí? entonces si yo quiero que el componente sea un componente de High Order y esté conectado a Redux lo que tengo que hacer es hacerle un Connect de esta forma como ven acá ¿sí? yo hago un Connect de mi componente a Redux ¿sí? y entonces automáticamente esto ya va a poder hacer uso de Dispatch ¿sí? que lo que me va a permitir es modificar digamos la UI y tener el nuevo estado en base a los cambios que yo voy haciendo lo mismo con este fíjense el Filter también hace un Connect y el Visibility perdón el VisibleToDo también hace un Connect y van a ver que yo puedo hacer uso de dos funciones que también digamos me las provee Redux que son MapStateToProps y MapDispatchToProps ¿qué me permiten esas dos acciones? me permiten a mí efectivamente mapear el resultado de un Reduxer a una propiedad de mi componente ¿sí? esto sería como la pieza final es decir yo tengo Redux la conecto a mi aplicación ya tengo el Store disponible tengo mis componentes de High Order o mis componentes de containers los conecto a Redux mediante un Connect ¿y qué me faltaría? bueno me faltaría efectivamente en base a acciones que yo disparo poder obtener ese resultado que me devuelve el Reduxer ¿sí? ¿se acuerdan que el Reduxer era el que me devolvía a mí por ejemplo en este caso el nuevo estado en base a las acciones que yo emito? entonces para eso yo dispongo de esta función que se llama MapStateToProps que lo que me dice es bueno en base a la action que yo disparo ¿sí? me mapea el resultado del Reduxer a una propiedad de mi componente entonces automáticamente yo en esa propiedad voy a tener el resultado de lo que mi Reduxer me dio en este caso sería no sé un nuevo array de ítems o lo que sea que mi Reduxer me devuelva entonces eso es lo que me permite a mí obviamente poder actualizar la UI en base a estos nuevos estados que yo tengo entonces fíjense por ejemplo acá que yo tengo el AddToDo fíjense que el AddToDo acá dice dispatch esto quiere decir digamos conectado a Redux adentro tiene un form ¿sí? que va a tener el input con el botón y bueno como yo les mostraba ¿sí? una vez que yo agrego un nuevo ítem lo que va a hacer es disparar la Action AddToDo ¿sí? vamos a mirarla acá me dispara la Action AddToDo ¿sí? esperen que voy a cerrar los otros así se ve más simple vamos a mostrarlo así así vemos todo fíjense vamos a hacer todo el flow tengo mi vista mi vista es esta AddToDo que es esto que yo tengo acá ¿no? escribo algo hago clic en AddToDo cuando hago clic en AddToDo se hace un dispatch de la Action AddToDo ¿cuál es la Action AddToDo? es esta de acá recibe como parámetro un texto y me devuelve una Action que es de Type AddToDo con un nuevo ID y el texto ¿sí? entonces esto lo que hace es el Store digamos lo que hace es ir efectivamente al Reducer el Reducer que maneja esto es este de acá dice bueno ¿cuál es el Action Type? AddToDo listo tengo que agregar uno retorno un nuevo estado con el nuevo ítem ¿sí? ¿cómo muestro esto en este componente de acá? es decir ¿cómo lo muestro en el componente de acá? bueno como les decía yo con la propiedad ¿sí? Map Dispatch to Props entonces si yo me fijo en perdón vamos de nuevo acá si yo me fijo en la propiedad voy a ver justamente que esa propiedad digamos los ítems que yo tengo van a venir mediante la propiedad Map Stay to Props y la voy a poder mapear a una propiedad dentro de mi componente para efectivamente mostrarlo ¿sí? entonces esto es lo que me permite a mí unificar ¿sí? todo el proceso y de algún modo desacoplar también la lógica ¿por qué? porque yo directamente manejo los estados mediante Redux y lo único que hago es mapear esos nuevos resultados a mi componente de React pero le saco esa lógica de adentro ¿sí? entonces esa lógica la maneja Redux con su árbol ¿se entendió de algún modo cómo va funcionando el flow? ¿tienen alguna duda alguna consulta? ¿quieren que me explique algo más en detalle? ¿o lo ven chicos? ¿se entiende más o menos cómo funciona? o sea recuerden que el camino siempre es unidireccional ¿sí? es una acción es mucha sí, sí yo también sigo teniendo muchas también es difícil de entender al principio no es sencillo digamos o sea no es que es una pavada incluso cuesta bastante ¿no? cuando uno arranca por ejemplo viene a lo mejor viendo React y arranca una aplicación con Redux y uno por ahí dice ay no sé quiero agregar otro botón acá y cómo hago o sea porque todos todos se ejecutan mediante acciones ¿no? uno como que está acostumbrado tal vez a Angular o a otro framework donde digamos es mucho más sencillo tal vez pareciera la forma en que yo tengo que agregar cosas a mi UI y entonces cuando empezás a trabajar con Redux empiezan a surgir todas esas dudas o sea ¿qué hago? disparo en acción y ¿dónde está el reducer? ¿y cómo tengo que traer los datos? pero una vez que uno más o menos le agarra la mano van a ver que es como que un paradigma completamente distinto y les cambia un montón la manera de pensar porque al trabajar de esta forma unidireccional también me va obligando a mí digamos a pensar mi componente de una forma totalmente desacoplada ¿no? que siempre es lo que hablábamos y es la idea de React de poder trabajar de un modo de que mi aplicación sea escalable muy fácilmente y que mi componente digamos tenga la lógica encapsulada y sea muy fácil de reutilizar ¿qué tan pesada es la data que guarda el store después de un rato? no, en realidad no va a tener nunca ningún problema es decir imagínate que Redux está pensado y justamente con React para aplicaciones grandes complejas y que manejan digamos una gran cantidad de action incluso esta aplicación es una pavada o sea tiene dos reducers es algo muy sencillo pero ya en una aplicación a gran escala vas a tener un montón de reducers y vas a tener a lo mejor no sé 15 tipos de files javascript con un montón de acciones adentro imagínate que todo en la aplicación se va a manejar mediante acciones pero que yo sepa digamos no hay ningún problema en cuanto a memoria y no es que ese árbol de estado se va a ir consumiendo memoria no no o sea digamos al contrario eso lo que te permite de algún modo es sacarle lógica al componente de React y delegársela a ese árbol en vez de tenerla digamos dentro del DOM virtual por lo tanto digamos la optimización es incluso mejor se puede hacer una action que sea una llamada o una API puedo resolver eso un reducer siendo función pura claro justamente para eso es que de algún modo están los middlewares ¿por qué? porque acordate que era lo que yo decía digamos Redux está pensado de forma unidireccional entonces al trabajar de forma unidireccional es como que lo piensa en ejecuto esto después esto después esto después esto en cambio cuando yo necesito que una action me llame a una API y después de que la API me retorne el resultado ejecutar el reducer es donde entran los middlewares y de eso se encarga Reduxaga o Reduxan o Reduxasync pero sí es posible y es lo más común generalmente que la action en realidad el resultado sea de una API generalmente toda la aplicación va a funcionar a través de Reduxa alguna otra duda consulta pero bueno la ir usando como promesas sí exacto básicamente lo que te permite el middleware es que vos puedas devolver o puedas hacer un dispatch de cosas asincrónicas es decir en vez de trabajar todo con funciones puras y hacer un solo camino unidireccional de funciones que retornen cosas sencillas lo que te permite es efectivamente poder retornar dispatch en eventos asincrónicos para eso es lo que generalmente vas a utilizar el middleware tiene un montón de otras funcionalidades pero es la principal y justamente cuando todos empiezan a trabajar con Reduxa es cuando implementan un middleware así que vas a tener que recurrir ahí sí o sí bueno a ver si me quedó algo por ver no el porrito de las gracias bueno ya saben los que ya habían venido a la charla anterior mi Skype es NS Franco y este es mi email de making cualquier duda o consulta o si ya están trabajando con una aplicación que hay con Pidu si tienen dudas sobre el middleware y quieren ver algo más en detalle no duden en charlar conmigo en pinguearme por lo que sea ya hablé con algunos ya en base a la charla anterior que estuvimos conversando así que siéntanse en total libertad de contactarme no hay drama buenísimo los videos de la charla anterior están subidos en el YouTube de Making Sense no son bueno no son directamente de la charla anterior sino que son de una charla interna que tienen el mismo material y lo presentó también Noelia sí exacto es la misma ahora podemos subir Martín si le podés mandar un mail a Noe con lo del tema del video y en cualquier caso también si no podemos subir la charla interna en YouTube para que lo tengan muy formación buenísimo bueno chicos muchas gracias por su tiempo espero que les sirva aunque sea digamos que tengan los que nunca trabajaron poder tener riscos y cuando empiezan ya a trabajar con una aplicación con Redux poder al menos tener una idea de qué se trata y cómo funciona este concepto de foro unidireccional muchísimas gracias Noe por el tiempo y la explicación bueno gracias a todos no por favor nos estamos hablando cualquier duda ya se acuerdan y nos pueden contactar gracias saludos chau